La palabra el diputado Martín Doñate. Gracias, Presidente. Voy a ser muy breve porque voy a compartir mi intervención de 5 minutos con la diputada rionegrina María Emilia Soria. Nuestro proyecto apuntaba justamente en el mismo sentido que como lo expresó el diputado Carmona, a corregir la inconstitucionalidad de la ley de administración financiera en su artículo 60, infine, y el artículo 65 de esa ley, de esos párrafos claramente inconstitucionales. Voy a aprovechar estos 2 minutos y medio para dejarle un mensaje a la Presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristín Lagarde. Le queremos decir desde esta institución de la República que se avanzan con la firma de ese acuerdo a espaldas de las instituciones y del pueblo argentino estaremos frente a una firma que sufre de ilegitimidad y de ilegalidad que deben tener en cuenta para el futuro. Lo menos importante para nosotros es que nos audite el Fondo Monetario Internacional. Lo más importante que tienen que saber es que los que los están auditando son los 45 millones de argentinos. ¿A quién se le ocurre desde el sentido común que un acuerdo de este tamaño que compromete el presente y el futuro de los argentinos de varias generaciones pueda ser cerrado como si fuese un contrato entre privados? Sabemos, sabemos que los ministros y el presidente están acostumbrados a comprar, vender empresas, acciones, sin ni siquiera tener un escribano público a mano, pero acá estamos hablando de millones y millones de argentinos de su futuro, de su vida. Lo digo porque como representante del pueblo debemos defender la constitución argentina y este acuerdo es claramente inconstitucional. Los campeones de la República, los campeones de la transparencia, del honestismo, hoy están a punto de firmar un acuerdo que claramente significa la suma del poder público en manos de un presidente que entrega nuestro patrimonio y entrega, sin más, el futuro de los argentinos. En este acuerdo con el FMI se va la vida de nuestros jubilados porque terminan de liquidar los fondos de garantía de sustentabilidad. En este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va la vida de nuestros trabajadores porque apuestan a flexibilizar las relaciones laborales. En este acuerdo con el FMI se va la vida de nuestros jóvenes porque los ata de pies y manos para el futuro con este ajuste que le arranca un horizonte de perspectivas de una vida mejor para el mañana. Estamos ratificando nuestra posición que mantenemos desde un inicio, señor Presidente, y termino. Este Congreso de la Nación no puede ser más ya el Congreso que le da gobernabilidad a Macri, tiene que ser definitivamente el que le dé gobernabilidad a la vida de cada uno de los argentinos. Y en ese camino estamos, señor Presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.